Invitamos a Verónica y Mariela Rosney, emprendedoras brumianas del negocio comerciante de C2 Tienda Hippie Chic. Un placer, chicas, tenerlas acá. ¿Cómo están? Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, me alegro tenerlas. Qué placer. Bueno, queremos saber hace cuánto inició este negocio de C2 Tienda Hippie Chic. Y alrededor de 10 años. Un montón. Con distintos formatos. Sí, sí, sí. Más o menos 10 años. Más o menos. Sí, primero empezamos como un emprendimiento muy pequeño, diseñábamos accesorios, participábamos en ferias artesanales. ¿Vos te acordás en cuál es? Feria Verde. Sí. Feria Verde me resuena. Sí, sí. En Castelforte era Feria Verde. Castelforte, sí, sí. Y una en Palermo. En Plaza Serrano, en Palermo, en Banfield. Y, bueno, fue... ¿Cómo surgió? O sea, ¿qué dijeron? Bueno, ¿empiezo a vender tal cosa o qué tipo de prendas hacen o venden a diferencia de otros locales, por ejemplo? Primero diseñábamos accesorios, sobre todo. Yo la verdad que me dedicaba a otra cosa. Yo era inspectora de educación. No, nada que ver. Así que los primeros años trabajaba de domingo a domingo, porque los fines de semana participábamos en ferias. Claro. No teníamos local. Claro. Y después, bueno, tuvimos un showroom. Sí. Y estuvimos más o menos un año en Adrogué. Y al año del showroom, yo ya me había jubilado, nos pusimos un local en la calle... ¿Cómo se llama? Esta... Espiro. Espiro. Acá en Espiro. Un local chiquitito. Estuvimos como cuatro o cinco años. Y un poco antes de la pandemia, nos mudamos acá a Macías, a metros de... Sí. Macías 6, 7, 2, local 2 Adrogué. Para los oyentes. Sí. Ellas son Vero y Mariela. Rosney tiene en tienda de ropa linda lo que crees, creas. Me mata la consigna. Me encanta. El eslogan. Tiene como una meta, un objetivo. Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y por qué el nombre de deseos tiendas hippie chic? Bueno, es un nombre... Es un nombre que, digamos, que remite a un estilo que a nosotras nos gusta, que es urbano, que es simple, que es para todas las edades. Entonces, la palabra tienda, porque yo soy hija de una mujer que crió a sus hijos solas con una tienda. Mirá. De lucha, esfuerzo. Se llamaba tienda del negocio de mi mamá. Claro. Entonces, lo conservamos con mucho orgullo. Bien. Y deseos, porque me parece que es el motor de la vida. Claro. Es lo que te impulsa. Claro. Sin deseos no se puede. No hay vida. Y somos mujeres con deseos. Hace poco, en un encuentro que hubo de mujeres emprendedoras, el año pasado, que organizó la Secretaría de Producción de Almirante Brown, nosotras participamos, y nos preguntaron, creo que fue Federico Sazone, preguntó si éramos comerciantes o emprendedoras. ¡Guau! Y nos quedamos pensando y dijimos, nosotras somos comerciantes muy, pero muy, emprendedoras. ¡Bien! Funcionan las dos cosas. Las dos cosas. ¡Bien! Sí, sí, sí. Sí, porque creemos que hay un modo de establecer las pautas comerciales que tiene que, no tiene que alejarse ni del bien común, ni de la amorosidad, ni de facilitar la compra, porque no es menor que una mujer se sienta que está bien vestida a su gusto. Claro, sí. Que lo pueda hacer con soltura, en libertad. En naturalidad, la comodidad. Tal cual, sí. Y que además pueda acceder, que encuentre precios que puede abonar. Sí. Ahora, en el mes de abril, decidimos armar, a partir de abril, una agenda mensual donde nosotras nos comprometemos a mantener determinadas promociones. Ah, pero eso está genial. Esa agenda la publicamos en nuestro Instagram, la pusimos en la puerta del negocio, en las vidrieras, y nos llama la atención que ahí viene gente y les saca fotos y se fija qué día de la semana les conviene más. Ah, está buenísimo. Venir a comprar de acuerdo a las tarjetas que tenga, o bueno, la cuenta DNI. Hay mucha gente que les conoce que puede tener cuenta DNI. Justamente mencionábamos a veces. Esa es la cliente del Banco Provincia. Entonces, a veces, coordinamos un encuentro con las clientas y nosotras las ayudamos a bajar la cuenta DNI en el negocio. Qué bueno el acompañamiento y la atención, ¿no? Sí, porque muchas no saben. Sí, está buenísimo el asesoramiento. Entonces, las ayudamos, vamos. Bueno, a ver, contanos un poco desde la tienda, el emprendimiento, qué vínculo tiene con el trabajo social, lo que ustedes realizan o proyectos. Bueno, nosotras el año pasado hicimos un planteo por escrito a la Secretaría de Producción de Almirante Brown porque pensamos que, en realidad, en este encuentro, mujeres emprendedoras hicieron el planteo de que los recursos en el marco de las políticas públicas vigentes con respecto a la violencia de género, hay montones de recursos que no se utilizan como se debieran utilizar porque a lo mejor las mujeres los desconocemos. Entonces, nosotras nos pusimos a pensar desde nuestro espacio de qué manera podíamos contribuir a socializar el acceso a las políticas públicas, a ese conocimiento. Bueno, hicimos un planteo por escrito, lo presentamos. Entonces, el nombre que tendría sería el de probadores seguros, ¿no, Verón? Probadores seguros. Probadores seguros. Porque, ¿qué planteo nos hicimos? ¿Qué lugar conocemos en la vida social que tenga un registro de la intimidad alto? ¿Qué sé yo? El cuarto oscuro, uno entra al cuarto oscuro y sabe con certeza que nadie debería entrar, ¿no? Sí, sí, así es. Y el probador de un comercio también es un lugar donde se sabe que nadie debería entrar. Entonces, planteamos que los negocios que atienden mujeres, que tenemos probadores y que esto sea un encuadre normativo, no algo que dependa de la voluntad del comerciante, estemos obligados a exponer todo lo que haya en materia de folletería sobre violencia de género, sobre qué es la violencia económica, poder poner un buzón y papel para registrar en caso de necesitar ayuda y que esto, ya les digo, tenga un encuadre, no sé, vos habilitás un negocio y vas a vender prendas de mujer y vas a utilizar un probador, cuando te dan el libro de actas que, no sé, abrite tu comercio, te den todo lo que tenés que poner en el probador y que eso sea, forme parte de lo que se inspecciona. Claro. Claro, sí, sí. Qué bueno porque son espacios donde se empieza a educar, de generar conciencia, que se transitan. Claro, y porque aparte, bueno, alguien puede ver que existe un recurso que no conocía, si se pone en riesgo llevándose a folletería, memorizarlo. Sí. Y también planteamos a nivel, digamos, de la calle, ¿te acordás? Cero. Corredores seguros. Corredores seguros para mujeres en situación de acoso callejero, a lo mejor en los centros urbanos, comerciales del distrito, poder tener, y eso sí sería más de participación voluntaria, quienes quieran participar y ofrecer su espacio comercial para que una mujer pueda acercarse a pedir ayuda. Como trabajarlo en red. Está buenísimo. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Está bueno porque una, no sé, a mí me pasa a veces cuando salgo a tomar el colectivo y ves una cara rara, es como que no sabés para dónde disparar, ¿viste? Dónde meterte. Y no sabés si meterte a un negocio porque a veces si entras a un negocio te miran con cara de que por qué entras así. Una vivienda que por ahí también puede ser raro. Claro, sí, sí, sí. Y entonces está bueno, con tan solo ver el logo en un comercio ya sabés que ahí podés entrar y pedir ayuda, me parece fantástico. Claro, tendría que tener una insignia capaz de pensar en el planteo de... Un logo, me parece. Medio parecido a los botones antipánicos que hay. Claro, yo lo pensé igual desde ese lado. Pero yo digo que está bueno reforzar eso porque por ahí no hay botones antipánicos en todas las cuadras y está bueno reforzarlo en una red de tiendas, me parece reinteresante eso. Claro, eh. En más lugares clave donde las mujeres van a comprar... Sí, o digamos ahí en cualquier comercio. Tienda de varones. Sí, lo que deciden...